¡Está estacionado en Lancer! ¡Aita, aita, aita, aita! ¡Esto es Duloc! ¡Te dije que sabía! Entonces, este debe ser el castillo de Lord Farquaad. ¡Es un gran complejo! ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? ¡Pérate, espérate, Shrek! ¡Qué silencio! ¡Demasiado silencio! ¿En dónde están todos? ¡Ey, mira esto! ¡Información! ¡Aquí dice Jale! ¡Ey! Uno pueblo ideal donde hay perfección ¡Bienvenida va y nuestras reglas son! ¡En control siempre estén! ¡Todos llévense bien! ¡Duloc, qué lugar feliz! ¡Y ser sespedes, nulo, a ser pies y cub! ¡Pis! ¡Duloc es! ¡Duloc es! ¡Donde vives muy feliz! ¡Guau! ¡Otra, otra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Te estás ganando una patada en las pompis No, ya me callo Y su valentía Y ese campeón ¿Tendrá el honor o no? El privilegio De ofrecerse a rescatar A la princesa Fiona De la fiera custodia De un dragón Si por alguna razón El ganador no lo consigue El que quede en segundo lugar Tomará su lugar Y el que siga y el que sigue Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Ahora que comienza el torneo ¿Qué es esa cosa? Uy, qué horror Oye, no le digas así Es solo un burrito ¿Qué me habrá querido de sí? ¿Me doy cuenta? Caballeros, hay cambios Aquel que mate al ogro Será nombrado campeón Es todo suyo Oye, no le digas así ¿Qué pasa? ¿Por qué la agresión? Acaben con él Vamos a arreglarlo Con una cerveza No Si eso quieren ¡Entren! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Echamelo, échamelo, échamelo! ¡Bum! ¡Sí! ¡Dale! ¡Con la sigla! ¡Sí! ¡Wow! ¡A galvez! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién來到! ¡Que sí! ¡WAAA! ¡WAAA… ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡JA aşá! ¿Doy la orden, señor? No. Tengo una mejor idea. ¡Pueblo de Duloc! ¡Les presento a nuestro campeón! ¿Qué? ¡Felicidades, ogro! Te has ganado el honor de embarcarte en una gran y noble búsqueda. ¿Búsqueda? Es lo que estoy haciendo. Busco que me devuelvan mi pantano. ¿Tu pantano? ¡Sí! ¡Mi pantano! ¡En el que tú metiste a las criaturas de los cuentos de hadas! ¿Ah, sí? Está bien, ogro. Hagamos un trato. Haz esta búsqueda por mí y yo te devolveré tu pantano. ¡Quiero que esté como estaba! Hasta el último hongo venenoso cubierto del lodo. ¿Y los invasores? Serán desalojados. ¡Qué clase de búsqueda! ¡Gracias! ¡Gracias!